Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un apicultor y unas abejas que hacen un trabajo de lo más especial Vamos a verlo Un apicultor francés, al que también le gusta la marihuana, ha decidido mezclar estos dos De esta unión ha nacido lo que él llama el canajone Es una miel producida a partir del néctar del cannabis Las leyes francesas obligan a trabajar a este hombre desde el anonimato Y no se conoce su nombre real Este apicultor afirma que puede entrenar a las abejas para producir miel a partir de cualquier planta que él escoja Él cree firmemente que esta miel puede ayudar a las personas gracias a las propiedades de esta planta ¿Y tú probarías la miel de estas abejas? Bueno chicos, ¿qué os parece esta idea de juntar la miel con el cannabis o mejor dicho, las abejas con la planta de marihuana Y que produzcan ellas la miel esta tan especial? Bueno, me lo dejáis por ahí en los comentarios Hay que ser un poco junkie de toda forma, ¿no? Para... bueno, no sé, no sé, cada uno, cada uno Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Muchas gracias por ver el vídeo Y que no se te olvide compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas Porque así me echas a mí la manita, hombre Venga, nos vemos en el siguiente, hasta luego